Y con la información meteorológica, como cada viernes, nuestro hombre del tiempo, José Calvo, ¿qué tal, cómo estás? Buenos días. Buenos días, Jorge, ¿qué tal? Bueno, y esperamos tus noticias, pues con un poquito más de ansia que habitualmente, porque mañana se va a producir ya por fin esos paseos, esa práctica de deportes, y nos interesa muchísimo el tiempo que nos va a acompañar en esas primeras experiencias. Pero bueno, antes, analizando la semana, agua y buenas temperaturas, ¿no? Sí, sí, abril se ha comportado, porque además despedimos ya el mes como típico, típico de primavera. Tiempo variable, tiempo revuelto. Esta semana, además, hemos tenido aire frío en capas altas que han originado tormentas, con sus descargas, con sus chaparrones. La verdad es que en el cómputo de todo el mes de abril, las precipitaciones han estado muy por encima de lo normal, esperaremos datos oficiales de AMED, y además las temperaturas han sido bastante más cálidas. Así que abril ha hecho referencia al refrán de Aguasmin, desde luego. ¿Y esto para los alérgicos qué tal nos va a ir? Pues hombre, ya me imagino que fatal, porque ya tenemos un hándicap más, ¿no? Porque hay mucha vegetación, hay mucha floración, y eso se notará, eso sin duda. Pero bueno, si valoramos los problemas, quizá ya los alérgicos sean hasta lo mínimo, hasta el mínimo problema, adentro de que es un problema, está claro. Sí, al final lo que va bien para unas cosas va mal para otras, pero en fin, es así, y tampoco se puede hacer nada por evitarlo, y desde luego ha sido un abril lluvioso. Bueno, y empezamos mayo con perspectivas, por lo menos es lo que hemos oído todos durante estos últimos días, de bastante calor, ¿no? Sí, sí, vamos a tener un cambio importante del tiempo. Se retira el aire frío en capas altas, entra una dorsal anticiclónica de aire cálido, aire estable, que va a favorecer que en superficie se formen altas presiones, y además el ascenso de una masa de aire cálido subtropical, que va a hacer subir mucho las temperaturas. La anomalía térmica, en cuanto a las máximas, se esperan temperaturas entre 5 y 10 grados por encima de lo habitual, siendo el lunes el día más caluroso, que incluso podríamos alcanzar temperaturas en el valle de 30 grados centígrados, no está nada mal. 30 grados el lunes, bueno, y sábado y domingo que también van a ir por ahí, ¿no? Si no llegan a tanto, cerquita, ¿no? Sí, vamos a ir notando ese ascenso progresivo. Los cielos no van a estar limpios de todo, ya podemos ver hoy viernes, todavía están rozando algunos frentes el norte peninsular y vemos esos cielos entre nubes y claros, aunque sí estamos notando ya este ascenso de temperaturas. Mañana sábado habrá algunos claros más, veremos menos nubosidad. Y el domingo esos cielos enmarañados, esas nubes altas, pero con temperaturas que siguen ascendiendo. El domingo ya podemos estar en torno a los 28 grados. Van a ser días de ochorno, de calor, de viento, además días muy ventosos. Estamos en aviso amarillo por viento, sobre todo en zonas de la ibérica, se pueden alcanzar hasta los 80 kilómetros por hora. Así que tiempo revueltillo, pero ya dentro de un ambiente primaveral, casi verano, te diría yo, porque las temperaturas van a ser bastante altas. Bueno, pues buen tiempo para disfrutar de esos primeros paseos. Te pediría alguna recomendación de destino, pero va a depender de nuestro kilómetro de influencia, ¿no? Bueno, eso desde luego, pero sí que te voy a dar una recomendación en cuanto al calor y en cuanto al sol. Ojo que llevamos mucho tiempo en casa, metidos, así que ir muy bien protegidos, sobre todo con gorras, con sombreros, con lo que se tenga a mano para la cabeza, y después con protección de crema solar, porque este sol de primavera tiene mucha fuerza y llevamos mucho tiempo metidos en casa. Así que los paseos, no solamente con la precaución del virus, sino también con la precaución de cara al sol. Bueno, pues te agradezco el consejo, José. La semana que viene volvemos a hablar. Gracias y un abrazo. Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós.